Bien, nos encontramos en el campus universitario de Cotacota. Es también un pequeño arboretum, digamos, acá. Hace un rato estábamos viendo justamente una garza, que creo que está acá mismo. Mírenla, qué hermosa está. Está muy hermosa. Y bien, hay una colección muy interesante de árboles aquí. Y quería comenzar justamente hablando un poco de ellos. Sobre todo, particularmente de la colección de queñuas que hay acá. Vamos a verlas ellas particularmente. Un poco. Justamente acá, por ejemplo, tenemos a una amiga muy hermosa. Esta queñua. Miren. Tiene un porte especial. ¿No? Vamos a ver de quién se trata esta nuestra amiga. Polilepis tomentela. Endémica de Bolivia. ¿No? Se encuentra en Cochabamba. Entre 3.000 y 3.500 metros. Podemos notar un poco, ¿no? Vamos a tratar de ver algunas características de las queñuas. Como son ellas, son rosáceas. ¿No? Tienen hojas compuestas, imparipinadas, de bordes aserrados. Típicas de la familia. Y una característica muy importante, el tronco. O la forma en que se va exfoliando el tronco de este género de árboles. Bien, aquí hemos podido ver a este espécimen. Ahora vamos a tratar de ver otras especies de queñuas. Acá hay una muy hermosa. Vean hasta el color es distinto. La exfoliación del tronco también. Las hojas. También son bastante distintas. Estas llevan más foliolos que la anterior. ¿No? Tienen por lo menos cuatro foliolos más. De dos a cuatro más. Estamos aquí entre polilepis y aeronomi. Esta parece estar más asociada al boliviano tucumano. Es entre Bolivia y el norte argentino. Hermoso, hermoso foliaje. Vean qué hermoso. Qué hermoso foliaje tiene. Y también la exfoliación del tronco. Es más leñosa. ¿No? Tiene una característica. No tan... Son láminas más leñosas que folia... Digamos, de textura foliar como en las otras. ¿No? Bueno, entonces aquí tenemos otra queñua. Otra. Vean. Se trata de neglecta, polilepis neglecta. Endémica de Bolivia. Y la podemos encontrar en Santa Cruz, Chukisaca, Cochabamba y Potosí. Entre dos mil y tres mil quinientos metros. Ella sí tiene mucho más parecido a la exfoliación del tronco. A las otras queñuas que tenemos aquí en La Paz más comunes, ¿no? Como polilepis incana. ¿No? O Beceri. Muy bien. A ver, vamos un poco caminando por aquí. Aquí creo que tenemos otra. Que no tiene... Un letrero, pero... Vamos a tratar de ver esta otra. Qué grande que se encuentra. Vean. Hermosa colección de queñuas. Miren. Aquí tenemos una que es más común hacia nuestro medio. Que es la Polilepis Veseri. Que tiene menos foliolos, ¿no? Es más parecida a la Tumentela en ese caso. ¿No? Y podemos ver que el tronco es algo más claro. Más pálido. Y también tiene esa típica exfoliación, ¿no? O sea, se exfolia el tronco, ¿no? Y bien. Qué linda. Hay algunos... Definitivamente habría que chequear un poco más las otras. Para colocarles un letrero adecuado, pero... Tenemos una gran diversidad de queñuas acá. De por lo menos unas cuatro especies. Qué interesante. Lo que está haciendo aquí el herbario nacional. O por lo menos lo que es el... Podríamos decir... El arboretum que hay acá en el campus de la universidad. En Cotacota. Ya vamos a ir viendo el resto de las especies. Pero quería comenzar con las queñuas. Y vamos a seguir con los molles. Y bueno, aquí hay muchos de los árboles que utilicé para mi publicación también. Sí hay muchas perspectivas muy interesantes para... Para que el campus pueda tener una buena y hermosa colección de árboles. Miren, ahí al fondo me gusta esta combinación entre... ¿No? El... El molle. Tenemos luego el alizo... Perdón, el álamo balsamero. Tenemos un ciprés. Y tenemos un sauce llorón. En medio de una laguna. Hermosa. Que tiene peces. Bueno. Es el campus de la UNSA. Aquí podemos seguir viendo que... En la linda colección de árboles. Y en la colección de árboles. Particularmente me encanta esta queña. Hermosa. Sonido de agua. Me encanta este contraste entre el sauce llorón y la queñua. Tenemos ahí al álamo balsamero. Aquí tenemos un sauce llorón. Salix cumbullida... Salix... Salix pabilónica. Salix pabilónica. Y acá al frente tenemos un salix cumbulliana. los dos sauces a la orilla de esta laguna donde tenemos peces si los podemos chequear ya se pueden ver un poco sus siluetas y bien vamos a ver que tal salió este video vamos a terminar donde comenzamos para poder ver a nuestra amiga Garza voy a averiguar el nombre científico de esta Garza para entregárselos al terminar el video muchas gracias adiós un saludo un saludo un saludo